Me avisa. Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuelkis Montalvo, directora del Consorcio HEDS. Y es un placer para mí estar aquí hoy como anfitriona de este espacio, de este webinar, que es el tercero en español de este semestre. Gracias a todos los que han participado de los anteriores y los que están hoy nuevamente con nosotros. Hoy tenemos el tema, retos y consecuencias, una mirada al diseño y manejo de su curso en línea. Y nuevamente agradecemos su tiempo y apoyo a todas las iniciativas de HEDS. Y recuerden que siempre nuestra misión, ¿verdad? Es servirles. Así que para nosotros es un placer poder estar aquí. También agradecemos al doctor Juan Meléndez, como cariñosamente le decimos, por su valiosa colaboración a nuestras iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros y a las no miembros también, como parte de la misión de HEDS de promover la tecnología en la educación. Hoy, como dije anteriormente, tenemos más de 360 personas registradas de más de 20 instituciones y escuelas en Puerto Rico y también tenemos de Estados Unidos, especialmente en estados como la Florida y Nueva York, que tenemos gente de la Guardia Community Courage, una de nuestras instituciones miembros. También tenemos instituciones internacionales de países como República Dominicana, que nos han seguido desde que empezamos a dar los webinars cuando empezó la cuarentena. Un saludo para nuestra hermana isla, la República Dominicana. También tenemos de México, de varias instituciones allá. Así que un saludo a todos los que están conectándose desde ese hermoso país. También tenemos a alguien registrado de una institución en Perú. Un saludo especial. Y de Colombia, una de nuestras instituciones miembros también en Colombia, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Un saludo a todos. También tenemos participantes de organizaciones como de la Cámara de Comercio. Y también tenemos empresas como NCS, que vimos en el registro que se registraron. Valga la redundancia. Así que saludos a todos. Estamos nuevamente para servirles. Y reciban un saludo muy caluroso. Y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos ustedes. Como todos sabemos, durante este semestre académico, la mayoría de las escuelas y universidades continúan ofreciendo sus clases en la modalidad en línea. Y por lo visto, ¿verdad? Va a seguir por un tiempo más debido a la pandemia que todos enfrentamos a nivel mundial. Por lo tanto, los educadores se han visto en la necesidad de diseñar sus cursos y materiales educativos para este nuevo escenario académico. O esta nueva modalidad. Sin embargo, algunos docentes se sienten insatisfechos con el manejo de sus cursos a distancia. Y este webinar precisamente está enfocado en el curso que se estará ofreciendo a partir del 9 de septiembre. Y que tiene como propósito que los educadores, que posiblemente carecen de un sólido trasfondo en lo que es la educación en línea, puedan reflexionar sobre el diseño de los cursos que han creado y que están ofreciendo actualmente. Para conocer más sobre esta oportunidad de capacitación y de este tema como tal, hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Meléndez, Tito Meléndez, como cariñosamente le decimos, que compartirá el tema de los retos y consecuencias, una mirada al diseño y manejo de sus cursos en línea. Y explicará en detalle el propósito del curso que se va a estar ofreciendo y aclarará todas sus dudas para invitarlos a tomar ventaja de esta iniciativa que les adelantamos que es totalmente libre de costos. Así que esperamos, ¿verdad?, que puedan sacar el tiempo a los que necesiten profundizar más en el tema. Ya Tito les dará los detalles para que puedan saber de antemano cómo participar. Antes de comenzar, los invitamos a usar el chat cuando se active. Ahora mismo, como ya vamos casi por 200 personas, Blackboard automáticamente desactiva los micrófonos y el chat para evitar velas como estamos grabando interrupciones. Pero vamos a activar el chat como unos 20 o 15 minutos antes para que ustedes puedan utilizar el chat para escribir sus dudas, preguntas o comentarios. Y porque nuestro interés es que puedan aclarar todas sus dudas sobre este tema. Ya les dije que el micrófono, pues, lamentablemente están desactivados, pero les recalco que el chat sí se va a activar, así que yo les voy a decir cuándo para que puedan empezar a poner sus preguntas. Y esto, como les dije también, se está grabando para su referencia y para que puedan poder compartirlo también con otros que no han podido entrar en vivo o ahora puedan también tener el beneficio de esta discusión y de este tema que se va a presentar hoy. También les recordamos que en la sección de Nesevents de nuestro website, heads.org, que lo tengo aquí en pantalla, déjenme enseñarles rapidito dónde. Aquí van a ver en este panel los tres libros que Tito ha sido colaborador de todos ellos, que pueden descargar totalmente libre de costo, solamente haciendo clic. Pero si bajamos aquí en Nesevents, van a ver todos los demás webinars que vamos a estar ofreciendo. El próximo, como ven aquí, es el 4 de septiembre, viernes 4 de septiembre, a la misma hora, que van a ser a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, con el profesor Bernabé Soto Beltrán, director de Educación a Distancia e Internacionalización de la Universidad Interamericana, recinto de Aguadilla. Así que le invitamos, el tema es podcast con herramienta de aprendizaje. Así que desde ya se pueden registrar en todos los que vamos a estar ofreciendo. Aquí hay una mezcla de los webinars, tanto en inglés y en español, y también eventos para estudiantes, como es el Student Leadership Showcase, que va a estar ocurriendo el 18 de septiembre, totalmente virtual. Así que también le pedimos, ¿verdad?, encarecidamente que nos ayuden a promover estos eventos también con los estudiantes. Voy a darle aquí Stop Share para que ya nuestro colaborador vaya subiendo su presentación, en lo que doy unos últimos mensajitos. Muy importante, los certificados de participación. Este semestre seguimos teniendo el certificado gratis que ofrece HEDS de participación. Recuerden que tienen un periodo de 7 días para solicitarlo a info.heds.org. y tienen que incluir, por favor, su nombre completo para evitar errores en el certificado, la fecha y el título del webinar, porque hay muchos webinars ocurriendo y si no es claro cuál es el webinar que tomó, pues podríamos tener algún tipo de confusión. Así que le pedimos, encarecidamente, que incluyan esos 3 datos en su IME. Y recuerden que damos un periodo de 7 días, así que no nos pregunten en esos 7 días por qué no ha recibido el certificado, porque esperamos hasta el final de ese periodo para hacer la lista completa y entonces la semana luego de ese periodo de 7 días, entonces que se envía. Ok, así que muchas gracias a todos por su comprensión y paciencia. Y también este año tenemos algo nuevo, que es la alianza con la oficina de educación o la, bueno, oficina, está la administración central de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia. Ellos, por un costo de 5 dólares, pueden también otorgarle un certificado. Eso ya está en nuestra página, donde mismo se registra. Ahí están las direcciones, las instrucciones, porque el pago se hace directamente con ellos y ellos se encargan de hacerle llegar el certificado del webinar para los que les interese ya tener, ¿verdad?, educación continua. El nuestro es de pago de educación continua. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes queremos presentar un resumen pequeño del extenso trabajo y peritaje de nuestro invitado en el día de hoy. El doctor Meléndez Alicea, mejor conocido por Tito Meléndez, tiene más de tres décadas de experiencia en el campo de la educación a distancia. Es un catedrático en el Departamento de Arte, Tecnología e Innovación de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Comenzó con la tecnología en la educación en el 1975 y con la educación a distancia en el 1985 en un proyecto con la Universidad de las Islas Vírgenes. Publicó su primer artículo sobre la educación a distancia en el año 1990 y publicó un libro sobre el tema en el 1999 y ha publicado capítulos en varios libros latinoamericanos también. Su último libro sobre el futuro de la educación a distancia en Puerto Rico fue publicado en el 2020 que se puede conseguir en nuestro website, hits.org y se pueden descargar este y otros libros y reportes que se han hecho sobre la educación a distancia totalmente libre de costos. Simplemente hacen clic en el banner que está en nuestra homepage y ahí pueden descargar una vez pongan sus datos porque siempre nos gusta saber quiénes están descargando nuestros libros y artículos para poder darle mejor servicio. En el 2014 fue premiado por Universia por crear y facilitar el mejor MOOC que, como saben, MOOC son los cursos masivos en línea de América Latina. En ese año también coeditó el informe para Virtual Educa llamado Educación a Distancia y Virtual en Puerto Rico y este estudio y otros reportes, como les mencioné antes, están disponibles en nuestro website, totalmente libre de costos. También ha presentado sobre el tema de la educación a distancia en Argentina, Aruba, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, Inglaterra, México, Panamá, Perú y Tailandia. Casi nada. Es un miembro activo de la Sociedad Puerto Riqueña de Educadores y es un colaborador súper comprometido y muy fiel de HEDS desde hace mucho tiempo, el cual nos honra a presentarles hoy. Así que sin más preámbulos, les dejo con el doctor Tito Meléndez. Muy buenas, muy buenas. Es un placer para mí tener la colaboración de HEDS en este nuevo esfuerzo que tenemos. Se titula Reto y consecuencias, una mirada al diseño y manejo de su curso en línea. Dice aquí que es el primer MOOC gratuito y debo aclarar, me han preguntado ya, tuvimos un MOOC previamente en la Universidad de Puerto Rico, ya para el 2013, pero ese MOOC tenía problemas legales, para ser bien visero, bien honesto. Tuve problemas legales porque la cuestión es que nunca salió de la división legal, la autorización. Llegaron las fechas de empezar y no salía de la división legal y se dio sin la autorización de la división legal de la universidad. Fue un curso exitoso y, como mencionó Jubelsky, pues, inclusive ganamos un premio por ese MOOC. Pero, ¿qué pasa? La cuestión es que llamaron a capítulo por no haber esperado la aprobación de la división legal y resulta de que tres años después llegó la aprobación de la división legal. Así que, este, al contrario, es uno legal dentro de la Universidad de Puerto Rico y, básicamente, es porque no fuimos a la división legal. Lo estamos tirando por Facebook y YouTube Live. Así que, en ese aspecto, pues, no tenemos ese problema legal y, sin embargo, sí tenemos la autorización de todas las oficinas administrativas en este proyecto. Así que, tenemos el apoyo total de la Universidad de Puerto Rico en este esfuerzo y eso me alegra tanto. Voy a explicar, o sea, un poco de por qué esto. Y es que hemos, y yo creo que muchos de ustedes, se evitó una serie de nombres ahí de personas bien envueltas en la educación a distancia y sabemos que hemos estado dando unos esfuerzos duros para apoyar nuestra facultad y apoyar a los estudiantes. Este, y el problema con todo esto es de que hemos dado mucho, este, mucho empeño en levantar la educación a distancia en nuestras instituciones y en el país. Y sí, algo siempre fue marginado. Y fue marginado por múltiples razones. Básicamente, la administración muchas veces no entendía la educación a distancia, así que sabían que había que apoyarlo, pero realmente no sabían cómo. Y había facultad que sabía de que esto se estaba dando, pero, este, la contradicción que tenemos en la educación universitaria es que contratamos a personas a superitaje en sus áreas especializadas, y no necesariamente por superitaje pedagógica. Así que teníamos muchos compañeros que siempre se han preocupado de su contenido, pero no tanto en términos de sus metodologías. Y, pues, este, eso causó de que cuando viniese esta pandemia, pues, no estaban preparados. Y uno lamenta de que no estaban preparados, porque, pues, yo recuerdo, este, claramente, una persona que me viene a la mente es Molinelli. Este, Molinelli advertía de que todo un país, este, estamos hablando de Puerto Rico, pero estamos hablando de que en Puerto Rico es un país, este, susceptible a múltiples situaciones, este, en términos ahí de ambiental. Y, y nunca se hizo caso realmente a todas las advertencias de él de tener una educación resiliente, una educación que pudiese resistir y darle continuidad al proyecto pedagógico, a pesar de que podamos pasar por un ambiente negativo en particular. Este, pero, este, básicamente se caía, caía sobre oído sordo esa advertencia de Molinelli, y tenemos la situación esta de que muchos profesores no estaban listos para dar sus cursos a distancia. Y encima de eso, pues, las estructuras de apoyo tampoco estaban en muchas de las instituciones. Este, sufrimos el semestre pasado. Los estudiantes sufrieron y los profesores sufrieron. Había cierta esperanza de que en agosto, este, íbamos a poder abrir de forma supuestamente normal, y esos, este, esos deseos, pues, se cayeron naturalmente. Así que tenemos un montón de profesores que todavía no se sienten bien en la preparación, este, que han tenido para sus cursos a distancia. Lo están dando todavía, este, sin ellos sentirse seguros de lo que está pasando. Y todavía no han salido de los marcos conceptuales que han tenido sobre la educación y están confrontando problemas serios en el manejo de sus cursos. Están dando cursos a distancia, no se sienten cómodos, todavía saben que algo falta. Y lo que ha pasado es que han tomado diferentes tipos de webinarios aquí, webinarios allá, consultas aquí, consultas allá, pero todavía les falta entender qué es lo que está pasando. Y para poder ofrecer una coherencia en términos de su preparación, pues, ahí es donde, este, creamos este curso, este curso consiste de, de once módulos, así que la idea es que después de estos once módulos, pues, realmente tienen, puedan, puedan tener una comprensión clara y precisa de qué es lo que está pasando. Y es que todavía están con marcos conceptuales de la educación presencial que están empujando hacia la educación a distancia y este curso, básicamente, está orientado a que miren su trabajo pedagógico de otra forma, de tal manera que pudiesen entender el marco conceptual de la educación a distancia. Así que, estamos hablando de un curso, no estamos hablando de un webinario. Este, estamos hablando de 11, 11 módulos, es un curso de 11 módulos, y están interconectados. Así que, no vean esto como 11 webinarios separados y apartes, estamos hablando de un curso. Este, pero qué pasa, es un curso que queremos que sea increíblemente cómodo para la persona. Así que, es un curso, este, abierto a todo el mundo. Por eso es que, estamos hablando de un book. Es un curso masivo. Todo el mundo que se quiera meter en esto, lo pueda meter. Y la razón por la cual todo el mundo que se quiera meter en esto, se puede meter porque se está tirando por YouTube Live. Y también por, este, Facebook Live. Así que, sabemos que, miles de personas que pueden interesarse en este curso, se pueden meter sin problemas en lo absoluto. Y es abierto, este, porque si uno le interesa solamente los aspectos de la, de los 11 módulos que se van a proyectar, que vamos a transmitir, que vamos a ofrecer, este, por YouTube y por, y por Facebook, pues chévere. O sea, pueden disfrutar de esas experiencias y, y that's it. Pero también le estamos ofreciendo, para los que tienen interés en mayor profundidad, y ahí donde viene la flexibilidad, vamos a tener unos foros para que puedan, en sí, discutir con mayor profundidad e intercambiar con nosotros y con colegas. Este, así que, esa oportunidad de tener unos foros de discusión con el Frenteva, se va a poder, este, presentar. También tenemos, este, la ventaja de que estamos uniendo este esfuerzo de la universidad con un curso doctoral, este, en Río Piedras. Y así que, vamos a tener, este, estudiantes doctorales también interviniendo en, en, en el curso, y, este, tener las, las aportaciones de ellos, y tener ahí los apoyos de ellos en todo este esfuerzo. Así que, este curso, y lo vamos a explicar ya mismo con cómo es, pues, este, la idea es que tenga una, una gran amplitud de posibilidades de crecimiento y desarrollo. Desde el más simple, si es que solamente quieren ver los, este, los videos, las transmisiones, de nuevo, lo pueden ver en vivo, o lo pueden ver grabado, porque después que se transmite, pues, va a estar disponible en el site. Si lo quieren limitar a, a, a eso, lo pueden hacer, como también, si quieren una mayor experiencia, este, pues, pueden, este, uno, este, participar en los foros, y también, este, este, vamos a ofrecer lecturas, este, que los estudiantes doctorales se están identificando como lo más idóneo para seguir profundizando. Por, este, así que, este, este, así que va a ir una, este, literatura curada por parte de los, de los estudiantes doctorales, con su revisión de, de literatura, para ofrecer una gama de experiencias y posibilidades para lo que les interesa, pues, este, 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 de seguir desarrollándose en esta área. En términos de esa coherencia, estamos basando el curso en un libro, un libro muy bueno por parte de la doctora Yajaira Torres. Yajaira Torres dirige la unidad de educación a distancia en el recinto de Río Piedras. Ella es la que ha recibido todo este cantazo de los profesores que de repente ahora se han tenido que meter en educación a distancia y ella ha tenido que darle apoyo a esta gente. Y ella vivió de primera mano todas esas necesidades y tener que proveer todas esas respuestas. Así que ella desarrolló un libro que se llama Diseño de Cursos en Línea Exitoso, la cual fue presentado en una actividad que tuvimos no hace mucho en Río Piedras. Y ese libro va a funcionar como la base. Ahora, eso lo que implica es que tenemos, uno, estos 11 transmisiones por Facebook, YouTube Live. Tenemos este curso que es la base por la cual se van a montar esas experiencias. Y los que les interesa, pues pueden adquirir el libro que está en Amazon y proveemos la dirección de tal manera que lo pueden proveer. Y ella, al tenerlo de forma electrónica, pues abarata el costo del libro. Así que es un libro que no es muy costoso y es una de las herramientas que presentamos como parte del desarrollo de los participantes en esta experiencia. Así que el curso gira alrededor de este curso y tenemos un diseño que luego les voy a presentarles cómo es que estamos manejando esto. Así que esto está proveyendo esa coherencia entre las diferentes transmisiones que tenemos para de nuevo enfatizar de que esto no son 11 webinarios aislados, como muchas veces han tomado y aparentemente la experiencia de la mayoría de los profesores que nunca se metieron en esto. Yo ahora lo estoy haciendo ahora. Están participando en webinarios aislados y segmentados. Y aquí les queremos ofrecer coherencia en el desarrollo de esta forma de trabajar su curso. El enfoque que le estamos dando no es de lo que no han presentado un curso, no han tenido un curso por primera vez. Estamos hablando de profesores que ya están metidos en su curso y están reflexionando. Valga, me digo, ¿cómo es que yo tengo que hacer para mejorar esta experiencia? Estamos hablando de ofrecer este curso para los profesores que están en las trincheras, que están batallando con sus cursos y ofrecerlo de forma ágil, pues esta forma de reflexionar sobre su práctica. Y de nuevo, de forma flexible. Aquí van a ver la coherencia del currículo. Yajaira, en su libro, lo tiene dividido en cinco capítulos. Y lo que queremos hacer es, para no ir a la milla, básicamente lo que hemos hecho es, cada capítulo lo estamos dividiendo en dos partes. Eso es que es un curso de diez secciones del texto y uno introductorio, por eso es que tenemos once. Así que este primer capítulo de ya de análisis lo hemos dividido en dos partes. El segundo capítulo de diseño lo dividimos en dos partes, desarrollo en dos partes, implementación en dos partes y evaluación y revisión en dos partes también. Así que tenemos los diez segmentos básicos del curso. Están girando alrededor de estos capítulos del libro de Yajaira. Y el primero, que es uno básicamente introductorio para dar el marco unificador, el marco conceptual para el desarrollo de estos cursos, para el mejoramiento de los cursos, de la cual muchos profesores actualmente están participando en ella. En términos de los diez capítulos, de los diez módulos, basándose en los capítulos del libro de Yajaira, pues básicamente va a tener este tipo de formato. Vamos a tener una introducción leve y de nuevo estos segmentos son de una hora. Así que la idea es de que sea cómodo para que las personas pudiesen participar en ella. Dentro de esa hora, pues una breve introducción al módulo. Y luego Yajaira presentará lo que ella determina son los elementos principales de ese capítulo. Y de nuevo, con la esperanza de que uno lea el libro en su totalidad, no es recitar su libro en cada sección que tenemos, una sección de los dichos básicos que ameritan una discusión, y la idea es tener una discusión sobre eso. Luego yo intervengo con mi interpretación de los destacados, de esa porción del capítulo también. Puede ser que podamos coincidir en unas áreas, vamos a diferir en otras, pero la idea es que tengamos una discusión también sobre lo que yo analizo, es lo importante, lo que mi experiencia me ha dicho que se debe destacar. Luego, uno de los estudiantes doctorales, y ahí va a haber uno diferente para cada uno de los diferentes segmentos que tenemos, para cada uno de los diferentes módulos, va a haber un estudiante doctoral presentando una pieza, un artículo que haya encontrado que determina que es bien pertinente al tema, así que la idea es discutir la revisión de literatura que están haciendo estos estudiantes doctorales. Hay que enfatizar que el banco de datos que tiene la Universidad de Puerto Rico es uno de los más grandes de América Latina, y los estudiantes doctorales pueden aprovechar de esa vasta colección que hay en la biblioteca virtual que tiene la universidad, y van a hacer esa identificación del artículo que hayan encontrado, y una presentación, una discusión sobre ese artículo. De tal manera que tengamos una buena revisión y buen entendimiento de cómo es que la literatura está trabajando estos temas. Y luego entramos en una sección de preguntas y respuestas, y comentarios y debates con el público. Así es como más o menos tenemos organizado cada segmento, de tal manera que podamos atender los diferentes issues, para poder atender las diferentes inquietudes que puedan tener diferentes compañeros que están en esta batalla ahora. Y sabemos que hay una serie de issues que hay que atender. Hay compañeros que no han presentado la situación de directores, que le han dicho, bueno, ya que tu curso está a distancia, pues dicen que tú puedes atender ahí a muchos más estudiantes, y quieren subirle el cupo. Y ahí es donde han venido con esta cuestión, y eso es parte de los issues que vamos a trabajar durante este curso que tenemos, durante este curso abierto. Déjame ahora cerrar aquí, y ir cogiendo preguntas, dudas, comentarios, que quieren que se presente. Así que déjame abrirle ahora esto al público. Sí, bueno, lo que pasa es que Yelixxap, ¿está activo el chat? Sí, lo acabo de activar. Ah, pues yo lo he hecho, sí, sí, sí. Es importante ahora sí. Porque esperábamos un poco grande, pues, la sección. Esperamos un ratito que vayan llegando las preguntas y las intervenciones de la gente. Muy bien, muy bien. Pues, este, de nuevo, este curso es gratuito. Están preguntando cuándo comienza. Ok, este, déjame, déjame buscar aquí. Yo vi en la promoción que la decían el 7 de septiembre. Exacto. Sí, exactamente. El 9, el miércoles 9. El miércoles 9. Y sigue hasta el 18 de noviembre. Este, eso son las fechas. Y notan que es de 7 a 8 horas de Puerto Rico. Este, me informaron de que durante esos días hay un par de días feriados. Este, pero lo curioso de esta época en que estamos viviendo es que ya uno no sabe cuándo es el día feriado, cuándo es el fin de semana. Así que, lo tenemos corrido, por un lado. Y segundo, porque fue la experiencia, siempre le dice a uno, de que cuando uno tiene unas interrupciones, pues ya, tú pierdes gente. Y la idea es apoyar a la cantidad mayor de gente posible, de tal manera que ellos puedan tener este tipo de formación, que pueda, este, por ser, este, por YouTube Live y por Facebook Live, pues cómodo para que la gente pueda participar. De nuevo es solamente una hora para la parte de la transmisión. Este, y en la medida que puedan sacar más tiempito, pues pueden entrar en los foros y pueden ir, pues, leyendo la literatura que va a ser seleccionado por parte de los estudiantes doctorales. Este, y tener unas sesiones de preguntas a alguien a quien consultar. En muchos de estos issues, y pues, tú sabes, al tener respuestas de ya heromía, pues, por lo menos, tienen una visión de una persona que tiene experiencia en esto para poder darle algún tipo de orientación un poco más, este, de, más profesionales de los diferentes países que están surgiendo con este tema. Este, Tito, están preguntando que si hay algún enlace para registro, bueno, ahí lo veo, matricularte a tiempo en, aquí está. Sí, sí, aquí está el lugar para el, sí, sí, porque, de nuevo, la idea de matricularse es uno de que puedan tener acceso a los foros, a la literatura que se va a identificar para ustedes, ponerlos disponibles, este, tener este acceso a nosotros, este, a pesar de que puedan tener acceso a nosotros a través de las, de las mismas sesiones, este, viva, que van a tener, pero en el caso de que las personas que lo van a ver en otro, en otra hora, ¿no?, en las grabaciones, pues, también darle la oportunidad de tener, este, interacción con nosotros, y por eso es que queremos ser bien abiertos en términos del apoyo a las personas que necesitan apoyo en este momento histórico. Sí, también están preguntando que si la transmisión en vivo será un solo día a la semana, si la van a estar grabando para luego verla remoto y dónde, dónde se puede acceder. Sí, exacto, ser por YouTube Live y ser por Facebook Live, este, se quedan las grabaciones y la idea de matricularse es siempre tener las direcciones para que puedan ver esas grabaciones, así que te matriculan y, de nuevo, por ser un mundo, por ser, este, abierto, es que se ofrece la oportunidad de vernos vivos o vernos grabados. O sea, está la amplitud de, de las comunicaciones, este, y de esa forma, pues, este, de nuevo, la idea es tratar de mejorar la educación de nuestro país. Carmen pregunta que si se registró en este webinar, ¿está registrada en el curso? No, porque HEDS es simplemente un colaborador, pero esto es de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de, ¿verdad?, de la Escuela de Educación, así que son cosas totalmente diferentes, tiene que ir. Este, este flyer, luego, si usted está en LinkedIn o también, yo lo he visto en LinkedIn, no sé si lo tiene en Facebook también, este, pueden, los que siguen al doctor Meléndez, van a ver la promoción, ahí está toda la información. ¿Ok? Y, de hecho, nuestro website, yo le di share, así que también desde las cuentas de HEDS, también pueden ver, ¿verdad?, la promoción. Ese es el enlace, Yeliza acaba de poner ahí el enlace al registro, ese es el registro del taller como tal, ¿verdad?, Yeliza. Sí, sí, correcto. Ajá, así que pueden copiar el enlace desde ahí, y en efecto, no, el que se registró para este webinar es una cosa, y ya para el taller es otra, o sea, para, para el taller que empieza el 9 de septiembre, tiene que ir a su propio, a registro de ello, adelante, Tito. Ah, están preguntando, ¿cuál es la dirección de Facebook Live? Ah, eso, pues, no me lo han dado, y eso, todo eso va a estar con el registro, con el registro van a recibir toda esa información. Así que, sí, porque la idea era que fuese por unas páginas oficiales de la UPR, y pues se está trabajando ahora con darme las cuentas y password, y los que conocen un poco de Universidad de Puerto Rico saben que eso no es la cosa más rápida del mundo, así que, este, a través del, este, al del registro, pues, se van a enterar de la, de la página, y, este, se van a enterar de los, este, de dónde es que se pueden, este, ir para los diferentes, los diferentes recursos que van a ofrecer. Sí, la doctora Anamiro pregunta que si tiene costo, y ya Rita Santiago le contestó que no tiene costo, pero lo digo para que se grabe y que la gente que no se ha fijado lo sepa, y, entonces, están preguntando, la doctora Anelida Pietri, dónde se registran, y ya Yelixa le está poniendo, Yelixa y la doctora María Antoleo están poniendo nuevamente el enlace al registro. Está en el chat, donde mismo está escribiendo. Lo que debo, lo que debo, este, lo que debo aclarar es que la Universidad de Puerto Rico también está ofreciendo un, un, ¿cómo se llama? Es un certificado, este, de, de, de educación continua. Y lo que le interesa un certificado de educación continua por participar en esto, pues, a través de esa misma, este, del registro, pues, van a tener acceso a esas posibilidades. Esa sería el único costo. Si le interesa un certificado, el curso es totalmente gratuito, todo. Este, no tienen que pagar nada. Pero si le interesa un certificado de la Universidad de Puerto Rico para este curso, pues, lo podrán, este, obtener a través de ese mismo registro. Y, y el costo es mínimo por parte de la división de, de educación continua. Sí, y se hace hincapié que, en efecto, no es un taller, es un MOOC, que es un Massive Open Online Courses. Nos dice aquí María del Río, gracias, que no es un taller, es un curso que va a durar desde 9 de septiembre hasta el 18 de noviembre. Así que tienen que tener esa consideración. Ajá. Yo te preguntaría, Tito, ¿cuál es el compromiso de los que se registren? O sea, ¿cuánto tú esperas que tienen que, que entrar? Si, las partes sincrónicas, las partes sincrónicas, si van a haber tareas, ¿verdad?, para evaluar lo que, lo que pasa. Sí, 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 sí. Sí, para certificar la acción es, de nuevo, uno poder, este, tener la amplitud de, de ofrecimiento, de, de que quieran la gente. Este, lo que quieren el video, los videos, pues, se pueden limitar a eso. Los que quieren participar en los foros, pues, pueden participar en los foros. Lo que les interesa, este, la literatura, este, complementaria, profesional, pues, van a tener el acceso a eso también, se pueden leerlo. Pero también, lo que les interesa es el certificado. Va a haber unas tareas. Este, lo que han, este, cogido cursos conmigo, pues, saben, las tareas siempre son prácticas y orientado a su, a su beneficio, este, como educador. Así que va a haber una serie de tareas y si cumple con las tareas, pues, ahí es donde, pues, va a tener el certificado. El certificado no es meramente de asistencia, pero si no es de participación. Así que, una cosa es, este, un certificado de, de asistencia, donde, pues, este, después que tú estás vivo y aspirando frente a la pantalla, pues, chévere, entonces, te dan un certificado. Pero el nuestro va a ser donde uno tiene que ser activo, este, y se están diseñando ahora precisamente esas actividades de tal manera de que este certificado, pues, tenga un peso en términos, ahí, de mostrar, pues, dominio sobre los temas que estamos presentando. Están diciendo, Tito, la doctora Elizabeth Ayala, que los miércoles algunos profesores tienen clases ahora, porque siempre van a ser los miércoles, ¿verdad?, las sesiones, las reuniones. Sí, sí, claro, fijo, fijo. Y no hay problema porque ya que se van a acabar, así que. No, y se van a agravar. Así que, si no la puede ver en vivo, puede verlo luego. Entonces, la doctora. Y a la comodidad de la persona, pues, van a participar en el foro, en la comodidad de la persona, lee la lectura que vamos a proveer, y a la comodidad de la persona, si le interesa en el certificado, pues, hacen la tarea. Está preguntando aquí también en el chat, que la doctora Ana Miró, que si las tareas se podrán aplicar, ahí se me subió, ¿verdad?, en los mismos cursos que estamos ofreciendo. Entiendo que sí. A los que me conocen, así mismo es, las tareas están orientadas a mejorar su propio curso. Es así. Exacto. Entonces, también, Merián Toledo pregunta, la doctora Merián, ¿cuántas facultades de UPR han movido sus cursos online exitosamente, que tú tengas conocimiento? Bueno, eso es una excelente pregunta. Nosotros tenemos ya varios programas. A ver si hago memoria de la cosa. Tenemos una maestría en el área de tecnología, de información, para los bibliotecarios académicos. Tenemos una maestría en el programa. En la administración de empresas hay todo un programa. En la ley hay toda una maestría que se ha ido en línea también. Estamos trabajando ahora el doctorado en educación. Está aportando todavía por los fenómenos de cada vez en el día, pero eso todavía está ofrecido, pero está en ese proceso. Esos son, está hablando de programas. Voy a hablar de unos programas en ciencias médicas, que se han aprobado también. Así que, estos son programas, pero en temas de cursos, en muchos cursos, han ido a distancia, inclusive todos los cursos que se están ofreciendo ahora en la UPR son a distancia todos. Lo que pasa es que hay profesores que tienen problemas en esos cursos, hay otros que lo están manejando bien, y para esos profesores que tienen problemas, pues también tenemos un curso. y en una vez podemos ofrecerlo a estos profesores que tienen un compromiso con la educación, pero que necesitan más apoyo, que se están ofreciendo, pero ahí es donde decidimos que en vez de ofrecerle esto solamente a los profesores de la Nuestra de Puerto Rico, porque nos ofrecemos a todos los profesores de Puerto Rico, inclusive a todos los ciudadanos del mundo, que puedan beneficiarse de otros apoyos en los cursos. Así que, tiene ese foque, pero, a mí, hay muchos cursos en la Nuestra de Puerto Rico, que están a distancia. Sí. Ya pregunto también que cuántas facultades de UPR han movido sus cursos en línea, pero aquí Carmen Campos le contestó, por ejemplo, que su Departamento de Humanidades subió todos sus cursos en las tres modalidades. Y como ya dijiste, pues que todos están en línea. Déjame ver si hay otra pregunta. Cambié el día viernes, que casi todos estamos libres. Ah, una recomendación de Elizabeth Díaz, la doctora Elizabeth Díaz, que se puede cambiar el día viernes, que casi todos estamos libres, si es posible. No respondas, no me respondas una sugerencia, obviamente lo tienes que hablar con tu gente. ¿Por qué es miércoles? ¿Por qué es miércoles? ¿Por qué es miércoles? ¿Por qué es esa hora? Es que aquí convirtamos, el curso doctoral, yo le puedo decir, en esa experiencia que vivimos en este grupo, con sus hijos, y ahí vimos la necesidad de tener mucha gente trabajando en este grupo, para tener un sitio. Y por... ¿Por qué es miércoles? ¿Por qué es miércoles? ¿Por qué es miércoles? No sé si es que está... ¿Tienes algún cable o algo que se está moviendo? No, pero déjame hablar más lento para... y quédate quito. Ajá. Sí. Pues, la persona es que combinamos un curso de teoría y práctica de educación a distancia, un curso doctoral, que se reúne, pues, por los chiquitales. Así que, le hicimos la oferta y por eso es que la publicidad ha salido a tu hora, porque con su conocimiento de convertir su curso en este proyecto, que es gigante, le va a implicar mucho la disposición de contribuir a este esfuerzo universitario y por eso es que se da los viernes a la hora que se reúne la clase. se oye mejor, pero sigue oyéndose un poquito entrecortado, no sé, el cable o algo, no sé, ¿qué tienes ahí? de momento soy nítido, de momento soy nítido, de momento como que se va. Déjame ver, si tengo alguna otra pregunta, aquí, Igor Deico dice que la escuela de graduada de ciencia de tecnología de información anteriormente, la escuela de bibliotecología ofrece su maestría completamente en línea ahora, igual lo mismo que dijo Tito en administración de empresa también, así que, a ver si hay el audio hay que mejorarlo, si eso ya lo dijimos, el doctor Melente aquí, y Igor Deico también nos dice que el doctor Melente imparte el curso Edu 8022, educación a distancia, los miércoles los estudiantes doctorales participaremos en ese día de clase. Ah, ok, sí que, que era lo que está diciendo Tito que es porque quieren, ¿verdad?, involucrar a los estudiantes por eso ese día, gracias, Igor. Sí, sí. Ahí, vamos a ver si te oyes mejor. Ok. Sí, te oyes mejor. Aquí la doctora Nelida Pietri dice que ya... Sí, ahora una conexión directa a la otra. Ok. La doctora Nelida Pietri informa que ya realizó el registro que entiende que se comunicarán más adelante para informar sobre la matrícula para este en los talleres curso, enviarán los enlaces para conectarse para tomarlo. Eso es así. Sí, es así. todos los informes, vamos a tener la gente totalmente informada de todo, si se matriculan porque tendremos ya comunicación directa con todas las personas interesadas. Así que, definitivo, es así. hay un beneficio en matricularse para eso mismo. Recuérdense, estar matriculado no implica que van a comprar el certificado este si no le interesa porque la idea es que sea completamente gratuito. ¿Me oyen? ¿Se fueron? Hola, ¿se escuchan? ¿Se escuchan? Se escuchan muy bien. sí, me hacen. No, que obviamente que educación continua, ya eso son unas, ¿verdad? Eso ya tiene unos costos adicionales que cuando son cosas gratis, como nos pasa a nosotros también con nuestro webinar, que queremos que todo sea lo más posible gratuito, pues entonces este que pues espero que si la persona como quiera interesa el certificado de educación continua, pues ya eso entonces directamente con ellos porque es un costo que obviamente la persona tendría que incurrir porque obviamente el taller, el curso, en el caso nuestro, los webinars, en el caso de ustedes el curso va a ser totalmente fin, o sea, no hay manera de poder costear ese gasto, o sea, que es a discreción de la persona si lo quiere que invierta. En el caso nuestro son cinco dólares, no sé cuánto porque es un webinar de una hora, en el caso de ustedes me imagino que el costo debe ser también bastante módico, obviamente es más de un mes, debe ser más de cinco dólares, pero debe ser algo módico. Pero sí, son módicos los certificados de educación continua. Exacto, eso de acuerdo a las horas. Cuando se matriculen, yo no sé el precio que van a tener sinceramente, pero cuando se matriculen pues se enterarán y ahí toman la opción si les interesan o no ser certificados. Sí, pero como dice la doctora María Anto Toledo que este curso si se fuera a pagar costaría más de trescientos dólares, o sea que realmente es una excelente oportunidad, por eso nosotros cuando Tito se nos acercó para decirnos de esta iniciativa rápido quisimos abrirle las puertas porque obviamente aunque nosotros también ofrecemos ya talleres en línea que tienen que ver con diseño, pero obviamente esto es un curso ya más amplio y obviamente para nada compite, o sea al contrario, mientras más oportunidades hayan para la facultad y para todos los que ahora mismo están totalmente inmersos en esto quieranlo o no pues obviamente nosotros nuestra misión es expandir ¿verdad? y promover todas esas oportunidades así que así que definitivamente rápido le dimos que sí y pues que mejor que un webinar para explicar esta oportunidad aquí la doctora Ana Miro nos pregunta que el título es Retos y Consecuencias creo que estamos claros en los retos pero que si podrías abundar en las consecuencias que se van a estar me imagino tocando durante el curso excelente pregunta por parte de mi amiga Ana Miro excelente pregunta pues fíjate la cuestión es que queremos hablar de consecuencias y posiblemente algunas personas pues no toman esto en consideración y ese es el propósito de traer a la a flote pues a las situaciones que surgen hay profesores que están acostumbrados a tener sus cursos por ejemplo o inclusivo los cursos graduados que son de tres horas pues pretenden que sus estudiantes estén por tres horas metidos en una reunión sea de Zoom o de o de o de Google Meet o puede ser y el problema con esto es de que si tú tienes una estadística que indica que en el caso de Puerto Rico hay tanta gente con problemas de de conectividad que tú tienes personas con problemas de de falta de 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 aparatos de computación para conectarse cuando uno ofrece un curso de tres horas puede ser de que tú tengas gente que no puedan participar que no está excluyendo y por eso es de que tratar de tener un curso a distancia este puramente por la este reuniones virtuales pues tiene su consecuencia de que tú vas a perder gente inclusive como hoy mismo hoy ahora mismo tuvimos un problema de conexión por un rato y esto se puede magnificar con una gente donde pierden totalmente su conexión y si no se graban esas experiencias pues hay donde hay estudiantes que pierden hablamos un poco sobre las cuestiones de grabación y cómo uno maneja la situación de las grabaciones pero también entramos en la necesidad de que los profesores vayan pensando más en actividades asincrónicas es donde hay mucha debilidad porque no saben organizar actividades asincrónicas y entramos en esa discusión así que hay consecuencias cuando uno tiene un curso basándose puramente en reuniones sincrónicas y como eso pues hay otras situaciones en términos ahí de que por ejemplo hay algunos profesores que están con sus cursos por Google Classroom y otros lo están haciendo a través de Google Drive y correo electrónico y hay consecuencias cuando uno quiere un curso de esta naturaleza y la idea es hablar de esas consecuencias por eso es bien importante que tengamos todos estos issues esté descubrido si Tito están preguntando que por las clases solo podría ver los videos nos dice Ines Landron que cuán pronto estarían disponibles luego de la sesión de cada miércoles me imagino que al momento ¿verdad? porque si en Facebook Live eso es automático esa gente lo procesa en un dos por tres exactamente así que la gente que tienen cursos ese día allá cuando después que cenen ya debe estar disponible si mi recomendación es que se registren porque ahí como dijo Tito ¿verdad? y pusimos otra vez el enlace de registro ahí le va a llegar toda la información y ahí van a tener ¿cómo se dice? van a tener comunicación directa con Tito y su equipo para que entonces puedan aclarar cualquier otra duda que surja en el momento y estoy buscando aquí arriba que no se me había pasado un comentario de la doctora Gloria Vaquero saludo Gloria que bueno tenerte aquí que fue presidenta de NUC University y dice que es una gran idea algo que la UPR debe hacer más a menudo gracias así que gracias por el comentario y gracias por siempre apoyarnos como lo hizo cuando fue presidenta de NUC que es una de nuestras instituciones miembros y ahora en su carácter personal porque ahora está felizmente como diría mi padre jubilada jubilosa jubilada así retirada aunque sigue activa así que gracias nuevamente a ver si tenemos otro algún mensaje aquí la doctora Mary Ann dice que también va a ver por Teams y por Zoom ¿verdad? van a ver también son las plataformas que no sé a qué se refiere la doctora Mary Ann con Teams y Zoom déjame ver si esto viene de algo ¿se creen que las personas que están dando los cursos por Teams y los que están usando diferentes plataformas pues van a poder aprovecharse de las situaciones de las famosas consecuencias que pidió Ana Miró sí son plataformas que también se usan correcto continuo Silvia Santiago pregunta que si podríamos repetir el nombre de quien ofrecerá el mismo bueno es el como dice el arte que ven aquí en pantalla no sé si están viendo la imagen va a ser el doctor Juan Meléndez que está aquí con nosotros hoy y la doctora Yajaira Torres correcto y ellos apoyados ambos apoyados por un grupo de estudiantes doctorales de la Universidad de Puerto Rico si eso le contesta la pregunta sí nos dice que sí si ese arte es bien importante ese arte está en las redes pueden seguirlo para que sepan que tienen el enlace para registrarse así que entiendo que con eso sería hola Gloria saludos igual que bueno gracias por siempre el apoyo ya tenemos las 4 de la tarde siempre nos tratamos de ser puntuales con nuestro tiempo no queremos quitarle su tiempo que sabemos que todos están muy comprometidos así que alguna otra pregunta comentario por el chat Tito algo más que quieras añadir este pues estamos dedicando mucho tiempo a la planificación y le estamos dedicando mucho amor este estamos hablando de un curso que originalmente estaba orientado a la Universidad de Puerto Rico la facultad nuestra pero lo estamos abriendo al mundo entero porque la facultad de Pérez no es el único no es la única institución que tiene este problema y espero de que puedan en sus diferentes instituciones compartir esta información que de este curso se está dando de forma increíblemente flexible quien necesita poco apoyo participan poco y los que necesitan mucho apoyo van a tener un montón de oportunidades de crecer en esta área así que lo estamos haciendo con amor y esperamos que mucha gente se pueda beneficiar de esto claro que sí muchas gracias Tito por siempre contar con nosotros con nuestra plataforma de GEDS y con nuestras instituciones miembros que siempre están ávidas de seguir progresando en este tiempo y por ser uno de nuestros colaboradores más activos y más experimentados en el área así que gracias gracias a todos y recuerden que el próximo viernes 4 de septiembre tendremos a Bernabé Soto el doctor Bernabé Soto de Interamericana Recinta de Aguadilla con el tema de los podcast así que los invitamos para este interesante tema y que nos sigan en las redes y también entren al website en el área de Next Events para que vean no solamente los webinars para facultad sino también para estudiantes y nos ayuden a promoverlo entre sus estudiantes que también necesitan muchísimo apoyo así que estamos para servirles gracias Tito que la pases bien allá en Texas y que regreses bien que todos que sigan teniendo salud y que estén muy bien estamos siempre para servirles y buen fin fin de semana